Tejera dentro del área, el cabezazo, gol de los Tecos. Nuevamente por la izquierda tiene un servicio muy interesante y solo, solo ahí con una mala salida también hay que decirlo de Omar Ortizka, acababa de salvar a su equipo, se equivoca, se equivoca. De prisa Tecos, que lo busca por arriba en el delante, gol de los Tecos. Pronto posible, irse al descanso ya con un gol que los pone más cerca de encontrar. Ahí le pegó precisamente en el muslo cuando viene el centro remate, gol, gol. Viene el impacto precisamente del jugador de Tecos, la pelota pega otra vez en el palo, pero ahora sí, el impuesto. Pablo Rodríguez, al movimiento de Leomar Marcón, sale Manuel González, sigue Leomar, gol de los Tecos. Del movimiento de Leomar Marcón, le gana en la carrera Federico Lusenhoff, se lleva a Manuel González. Martel y el chamagol, a ver cómo los acomodan. Centro del chato, la dejaron ahí, buena pared, tiro. Tiempo y espacio, factores claves en el fútbol. Desde la pelota de Juan Pablo Rodríguez, desde con el pecho, cómo se la pone Leomar, y el loco Abreu. Suspensión. Tecos por la derecha, Marcón. Decidido, los Tecolotes que llegaron a estar en ventaja, pero que ahora pierden servicio. Metrado, aquí está Marcón, el tiro. Y no sé si coincidan conmigo, me parece que el hombre más importante, insisto, del equipo de los Tecos. Está bien conectado en lo que es de partida de peligro. Aquí se equivoca, viene Marcón, sí, gol de Tecos. Tratar de intuir el error del rival, en este caso lo lió, sabía que podía caerle la pelota, le cae, levanta la vista, sabe dónde colocar, toca a la perfección. Bastante crecidito el segundo tiempo, y de mano el tiro, gol de Tecos, el gol de la reacción. En todo caso es de Mario Pérez, así que no hay nada que decirle al árbitro, le cae a Marcón, los Tecos cobran vida. Tres toques, Carlos María, qué bien para Andoni, ahí le quedó a Eliomar, suya, suya, Ochoa, suya, gol, Eliomar. Un grave error de América, una distracción, lentitud, distracción en la marca, sobre todo, y aquí pues muy bien Marcón en una tercera oportunidad, porque tuvo dos momentos antes para definir. Javier. El Gato Ortiz, jugada elaborada, Betlich, gol de Marcón. Nada de Marcón. No, sin duda, Eliomar Marcón, que en la pasada llegó lesionado, estuvo lesionado. Desde luego con un, aquí hay peligro. Eliomar Marcón baja la pelota en el área de los Tecos, gol. Lo capitaliza muy bien Eliomar Marcón, que nunca dejó de insistir para tratar de conectar la pelota, aquí vemos, y de manera muy, muy forzada la pone por encima del portero Martínez, que había intentado. Centro de Marcelo, remate de cabeza, gol. Y Eliomar le mata la fuerza para ponerla por arriba del arquero, una gran definición. El Gato Ortiz, aquí vienen los Tecos, el chasto hacia el centro, gol. De fondo se levanta el remate, Eliomar gol. Gol. Ahora sí, cuidado para Tecos. Marcón saca el disparo. Gol. Se mueve mal Fernando López, y ahí están los Tecos, ganando uno por cero sin hacer nada, pero están ya al frente. La primera intención también con David Medrano. Cuidado, ya los tomaron en desventaja. Baja el segundo gol, el gol, el gol, el gol, el gol, gol. No toca el balón incluso Lillingston, pero queda ahí, puesto simplemente para acabar con, ciertamente con una barrida ahí de rico al final. Al año le sale la técnica, servicio. Aquí la Tecos. El equipo de los Tecos haya hecho el primero de forma tempranera, tres, la expulsión que sufre Juan Pablo Santiago, dejando en desventaja en América. Empatio del equipo Morarca. Cuando viene Tecos, el disparo, gol de Marcón. Marcón define por el lado del arquero, muy fuerte, no puede detener, dos a uno, se mete al partido. Finalmente parece que Loco hace foul, sigue, sigue, la pelota está en el fondo, se empató en un mar de dudas. Y realmente me parece que no es falta, me parece que se engancha el jugador del Atlas con Abreu. Y sigue levantando la mano, reclamando, perdiendo de vista. Aquí está Castillo, el boliviano dentro del área, disparo, el rechazo todavía, el contrarremate, gol. Realmente ha sido una gran jugada, un remate muy bueno, al que le hace una gran parada, Herubey Cabuto. Pero es Turcios, el hondureño, buena jugada, combinación, Turcios por el centro, Marcón dentro del área, Marcón el tiro, gol. Herubey no tuvo nada que hacer y yo creo que este gol cae como agua fría, como un balde de agua fría para el equipo de Querétaro que estaba luchando. Muy pocas posibilidades de regresar el remate de Lomarco. Soberbio por el remate a placer del brasileño. Qué buena llegada de Lleaño, la puede meter para Lleomar, Lleomar le va a pegar, un gol. Y qué definición de este delantero brasileño. Es un golazo por la parte de Lleomar, pero eso le hagan. ¡Vamos, Lleomar, Lleomar, Lleomar! ¡Gol! 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 Venga en el viaje, efectivamente. Moisés Benetal, el centro, el remate, gol de Tecos. ¡Lleomar marcó! Para el 1-0 de Tecos que ahora me parece intentará manejar el partido. Miren la dueña, el recorte, el cambio de perfil, el centro, ¡golazo! ¡Golazo! ¡Gol! La llegada de Pavel, la pelota que le mete a Lleomar, pero lo más importante, si Lleomar va y encuentra la pelota como viene, seguramente la iba a rebotar en Ochoa, si lo tenía práctico.